¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el 2017 tienen previsto presentar una nueva canción, un videoclip, otra colaboración y llevar su música a países a los que nunca han llegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!